Yo soy el canuero Yo soy el canuero Que rema y rema, que rema y rema Buscando la más linda Que es mi morena La busco para darle Cositas buenas Yo salgo del río sin un río Y sigo por el San Jorge Mirando de playa en playa Todas las huellas que dejan aquí Mirando de playa en playa Todas las huellas que dejan aquí Me deslizo por el Cauca Y bajo hasta el Magdalena Llego a bocas de ceniza Y no encuentro a mi morena Llego a bocas de ceniza Y no encuentro a mi morena Playera, playera Mi playerita Porque es que te vas Mi playerita ¿Con quién tú te vas? Mi playerita ¿A dónde te vas? Mi playerita Este pobre canuero Se va a matar 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 Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Buscando la más linda que es mi morena La busco para darle cositas buenas Me deslizo por el cauca y bajo hasta el magdalena Llego a bocas de ceniza y no encuentro a mi morena Llego a bocas de ceniza y no encuentro a mi morena Yo diviso en alta mar, la espina que deja el barco Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto Playera, playera, mi playerita ¿A dónde te vas? Mi playerita ¿Te ibas a Buenaventura? Mi playerita ¿O te vas a Panamá? Mi playerita Este pobre canoero ¡Me va a matar! Este pobre canoero ¿Te ibas a Panamá? Mi playerita ¿Te ibas a Panamá? Mi playerita ¿Te ibas a Panamá? Mi playerita